¡Invito todas las cervezas que quieran! ¡Sí! ¡Pero las pagamos! Ni siquiera voy a dignificar eso con un qué... Haz lo tuyo, muchacho. No, no, no. No lo arruines, niño. Llevaré a mi novia a ver esa película cuando llegue al cine de dos dólares. ¿A qué hora llegaste anoche? No es mi culpa. Bart usó su superpoder para embriagarme más que nunca en mi vida. Me preocupa que esta extorsión esté convirtiendo a Bart en mala persona. ¿Qué hay de nuevo, glorias de la mañana? Jovencito, no me gusta cómo usas esa información para mandar a la gente. ¿Qué? Se me dio un poder increíble y lo estoy usando. Si estuvieran en mi maleta, harían exactamente lo mismo. Los aficionados tienen una profunda conexión con el universo cinemático mármol. Yo jamás explotaría eso. Por nada del mundo. Oh, ¿no lo harías? Baile escolar, incomodidad bajo las estrellas. ¡Lisa Simpson! Creo que tu superpoder debe ser robar corazones. ¿Y qué piensas ahora de la explotación? Está bien. ¿Cuánto tiempo más debo mantener esta charada australiana? ¿Qué tanto deseas que tus jefes en los estudios mármol no sepan que usé tu pulgar ebrio para ver esa película? ¿Crees que soy tu juguete, verdad? Bueno, mi oveja estará libre de tu bolsa de comida el jueves, cuando esa película se exhiba en todas las pantallas de la creación. Y después de eso, ¿valdrás cacahuate? ¡Se amó Furi de la Copa! Tienes razón, se me agota el tiempo. Esto es el juego final. Y el día de hoy, celebramos el 200 cumpleaños de nuestro amado Roble, la vieja Susy. Sus imponentes ramas han sombreado muchas bodas, reuniones familiares y quincean, quincean, eh, bar mitzvahs mexicanos. ¡Ah! ¡Cubren sus oídos! ¡Es el niño de la torre! Así es, soy yo, oh, y si no quieren que arruinen la película, todos se unirán para construirme la mejor casa en un árbol de mi propio diseño, aquí, en la vieja Susy. No en la vieja Susy. Todos en esta ciudad aman a ese árbol. No tenemos opción. Nos tiene bastante sometidos a todos. A no ser que el niño sufra un desafortunado accidente, ¿verdad? Ah, y si me llegara a pasar algo sospechoso, he contratado al hombre más escandaloso para que grite el final en cada esquina. ¡Aquí estoy! Tienen veinticuatro horas para construir mi casa en el árbol. El tiempo corre. ¡Hola, amigo! Saliste del hospital. No me llames más tu amigo. Me robaste la visita de Aershot. Tú, tú, villano. ¿Yo? ¿Un villano? ¡Nunca! ¡Extorsionaste a la ciudad para ser tu guarida! Está bien. Acepto que el paisaje en la guarida no es lo ideal. Tienes poderes reales que usas para el mal. Eres un supervillano. ¿Te atreves a llamarme supervillano? Entonces aquí tienes la revelación más grande de toda la película. ¡Hombre magnesio! No digas otra palabra. El destino de nuestro universo depende de eso. ¡No! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video nuevo, a otro día más. Este capítulo, la verdad, le encantó. Lo rompieron en visitas en un día. No como yo esperaba, pues no llegó a cien mil visitas en un día. Pero hubo un comentario que estuve de acuerdo con él que me dijo Oye, siento que el marco que tienes alrededor no combina con el tipo de contenido que tienes. Y dije, wow, ¿sabes qué? Tienes razón y creo que es hora de que, pues, el video creo que les gustó un poquito más Por el tipo de contenido. Es que ya no puedo ver para acá, porque la cámara está acá. Y ahora le puse un marco amarillo que encuadra con los Simpsons. Porque, obviamente, los Simpsons son amarillos. No sé si se han dado cuenta o si son... ¿Cómo se les dice? Esos que ven de diferente color. Se me olvidó el nombre. Si ven de diferente color, pues, y ves a los Simpsons verdes, pues, tal vez el cuadro también lo estés viendo verde. Pero, pues, cambié el cuadro. Aquí le puse los Simpsons. Por este ladito le puse los Simpsons. Y aquí puse a Bartó. A Bartó ahí enseñándote las nalguitas. Espero que les guste este cuadro, este nuevo diseño con el que estoy trabajando con el canal para hacer cambios diferentes. Porque ya me había oído de la edición anterior que se me hacía muy simple. Y dije, bueno, vamos a meterle algo más pro. Más pro. Pero, bueno, ya vimos. Este será el fin de Bart Simpson. Fue el fin porque arruinó la película de sus superhéroes favoritos. ¿Qué crees que vaya a pasar? Si ya oíste el capítulo, no lo arruines en los comentarios. No lo arruines, amigo. Espérate. Hay que verlo juntos. Y vamos a quitar la pausa para seguir viendo el capítulo. Porque yo sé que a ustedes les gusta más capítulos y menos palabras. Un traguito de agua. ¿Dónde rayos estoy? Tranquilízate, niño delator. Lo que hicimos fue llevarte de tu dimensión a la nuestra. Ya sabes, el universo mármol. Lo que consideras películas compone nuestra realidad. No creo. Los superhéroes no son reales. ¿Qué tan tonto creen que soy? Muy tonto, Bart. Porque, o sea, ¿cómo es que carajos es que llegaste a ese mundo en primera parte? ¿Cómo carajos llegaste a un mundo que ni siquiera existe? ¿O estás dormido y te durmieron porque te tienen tanto coraje y ahora estás alucinando o qué? ¡Súperpoderes reales! Todo lo que ves en tus películas de defensores de hecho nos pasa. ¿Hasta las secuencias después de los créditos? Te trajimos aquí para que veas el resultado de tus acciones egoístas. ¿Qué va a pasar? ¡Earshot! ¿Muerto? Pero en la película él vive. ¿Qué pasó? ¡Pasaste tú, hijo de una bruja del pantano! Le hemos... Deténgalo, deténgalo. No lo vayan a lastimar a Bart de su niño. Ustedes solo son ficticios. Espérense. Traste a tu amigo Jeff una revelación de Earshot usando su aliento para salvarse. Los poderes del mal en nuestra dimensión lo vieron y al saberlo le cerraron la boca a Earshot y lo mataron. ¡Oh, no lo sabía! Jamás soñé que las revelaciones dañaran a la gente, pero lo hacen las revelaciones. O sea, creo que eso es una pantalla verde y estás alucinando Bart de realidad virtual. ¿Cómo carajo llegaste ahí? Pero, o sea, imagínate, ya grabaron la película. ¿Cómo es que un spoiler puede hacer cambios en la película? O sea, tiene un poquito de ilógico, pero bueno, ya vimos que es realidad virtual. Al fin de cuentas, no se preocupen. Bart está bien, no está alucinando. ¡Ay, te quiero Earshot! La realidad virtual funciona. El niño no tiene idea de que todo esto es falso. No puedo creer que no notara que el portal dimensional en su patio era solo una bolsa de basura llena de palitos brillantes. Dime que hacemos lo correcto. Dime que es la mejor oportunidad de Bart para que decida ser buena persona. ¡Descuida! Ustedes mírenlo sufrir. O sea, él hizo sufrir a todos de Springfield y no pueden verlo sufrir por mínimo unas cuantas horas. No sé si vieron la cara de felicidad de Lisa, pero Lisa estaba muy feliz por lo que le están haciendo. March. ¿Nadie ha resultado herido por unas lámparas de gas? ¿Recuerdas que siempre dices eso? ¿Recuerdas? Ah, no piense que son las lámparas. Es una experiencia realizada de inmersión para aficionados. ¿Todo este circo para impedir fugas de información? Si los defensores dos puntos guerra de cristal... ¿Y Bart sigue llorando en el fondo? Mientras ellos discuten, Bart sigue llorando por su ser... Un dos resurgimiento fracasa en la taquilla. Habrá consecuencias devastadoras. Parques temáticos en quiebra. Disfraces de Halloween pudriéndose en los muelles. Suicidios en masa de agricultores de maíz. Algo menos que una ganancia de 55% en su segundo fin de semana. Y la economía global se desploma como un castillo de naipes. Eso es lo que quieres, niñita. Eso es. No, no. Bart se siente mal. ¿Ya podemos dejarlo salir? No, debemos estar totalmente seguros. Aumentando intensidad de simulación. ¡Qué machis! Los malos llegaron. Thanos. Ya me dijeron que se llamaba Thanos. O sea, se me había olvidado el nombre de Thanos. Ya llegó Thanos. Los vas a destruir. Traiganme al niño. Lo siento, Bart. No puedo hacer nada. Recuerda, niños, sin spoilers. Nuestro universo depende de eso. Y no pirate en las películas. Eso daña a todos. Así que, niño que vio cómo termina esto, dime lo que sabes y podré usarlo para destruir a los defensores. A cambio, te concederé tu deseo más profundo. Super poderes reales. Músculos. Garras. Bicicleta. Poderes reales. Eso es aún mejor que poderes de revelación. ¡Ay, no! Nuestro hijo va a elegir el mal. Sí, espero y elijas el malo. O sea, te están dando la gloria a cambio de que estés relevando. Releves. 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 Fue la palabra. Que hagas spoiler de las películas. Hazlo, Bart. Hazlo. Yo sé que tú quieres. Yo sé que tú eres malo en el fondo. ¡Ay, no! Nuestro hijo es tan tonto que va a creer esto. ¡Ah! No importa que no sea real. El alma de Bart está en juego. Gran emoción. Así es como suben las apuestas. Sí. Dime las revelaciones. Apuesten, apuesten en los comentarios. Dejen sus apuestas. ¿Qué creen? ¿Irá a cambiarse al lado malo con el Thanos? ¿O será y quedará en el lado bueno? Yo creo, yo creo que se va a ir al lado malo y se va a hacer malo Bart y va a tener superpoderes. Ojalá y elija ese camino. No, es el bueno. Es el bueno, Bart. No, no se crean. El perro y elija el bueno, ¿eh? Acepta tu destino como villano. Elíjelo. Aershot. De acuerdo, te diré qué debes hacer para ganar. No, niño. Cómete mis pantaloncillos. ¡No! 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 Nuestro hijo es un buen niño. ¡Un buen niño! Pero sigue siendo tonto. ¡No! ¡Tonto! El niño rechazó superpoderes reales. Creo que mantendrá la boca cerrada. O sea, espero y hayan grabado esa escena para que la pusieran en la película real porque de verdad creo que está mejor que la película que van a sacar en el cine, creo yo. Está bien, lo dejaremos vivir. Por ahora. ¡He vuelto! Espero que no sea tarde. ¿Qué día es? Es el miércoles antes del Día de los Caídos. Aún hay tiempo. La película no ha sido revelada. Descuida, hijo. Tu secreto que olvidé está a salvo conmigo. ¡Salvé su universo! ¡No soy un villano! ¡Soy un superhéroe! ¿Cuándo se lo diremos? ¡Jamás! Sí, mejor que siga creyendo en las mentiras. Así como tú creíste en las de tu ex. ¿De acuerdo? Nadie va a hablar. Película a salvo. Lo dejaremos vivir. Por ahora. Armada. Desarmada. Les pusieron una maldita bomba por si hablaban. Nunca hagan spoilers porque les puede pasar eso, ¿sabes? No soy un villano. Soy un niño bueno. Jamás volveré a revelar algo. No. Soy un niño nuevo. Un niño nuevo. Yo quería verlos sin pelo. ¿Por qué carajos te pusiste el peluín? Yo no te di permiso. Siempre supe que tenías materia de héroe. Solo dime. ¿El hombre móvil toma su lugar como soberano legítimo de Fistonia? ¿Lo hace? Bart, cuéntame. Buena gente, detengan el trabajo. Hombre magnesio, bendícenos a todos. Y Bart cumplió su palabra. Mantuvo la boca cerrada. Y cuando todos finalmente vieron la película el día del estreno, se llenaron de alegría. Y de inmediato tomaron sus teléfonos y la arruinaron para todos los demás. Para los que no la habían visto, por si se han dado cuenta, porque siempre tienen que hacer eso, ¿sabes? Bueno, de hecho, cuando sale una película estrenada en el cine, al día siguiente ya está subida a, ¿cómo se llama? Cuevana. Y yo lo que, yo por ahí las veo, ¿por qué no me alcanza para el cine ni para las palafitas? ¡Ah! Qué triste, amigos. Pero bueno, espero que les haya gustado esta película modificada de Thanos. Fue una conmemoración, me parece, conmemoración, con... ¡Ay, qué me pasó, oye, la boca! Conmemoración, con... Fue un homenaje, pues, a la película de Thanos, para los que la vieron. Yo la vi en el cine, la verdad, sí fui al cine, no soy tan tacaño, pues. Y también, no la vi en Cuevana, porque estaba muy fea grabada. La busqué en Cuevana, pero estaba muy fea y dije, mejor pago el cine para verla en Full HD, ¿no? Y fui y la vi al cine, estuvo buena, yo sigo esperando más. Pero bueno, yo creo que ya se acabaron, ¿no? Creo de eso. Pero espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Es un poquito tarde y lo estoy grabando, espero que les haya gustado este nuevo marco. Y mi nueva forma de editar, estoy mejorando la calidad todos los días. Espero tener pronto una mejor cámara para mejorar la calidad mínimo de mi cara, ¿no? Porque en esta como que me veo un poco prieto. ¿Para qué no les miento? Espero que les haya gustado, deja tu like, suscríbete, porque todos los días hay videos de los Simpsons. Nos vemos mañana con un capítulo nuevo.